Chupacha Chupacha A-la-bam-bam, chupa-cha, ere-bem-bem, chupa-che, mini-bim, chupa-chi, bolo-bom, chupa-cho, bolo-bom-bum-bum, chupa-chun-chun. ¿Qué haces acá? Estudio para la beca. Estás loca. ¿Hace cuánto tiempo estás? Dos o tres horas. Mili, para mí tendrías que dejar de estudiar y hacer otra cosa. No, Jimé. Tengo que hacer esto para no pensar. Para no pensar en Gaby, ¿no? Es por eso que no pudiste dormir. Para mí lo que tendrías que hacer es ir a agarrar a Carolina y matarle a las trompadas. No. No, lo que tengo que hacer es olvidarme de Gaby para siempre. Bueno, a ver. ¿Y vos, por qué estás levantada tan temprano? ¿Son? Jimé. No le digas a nadie que estoy enferma. Jimé, no me contestás. ¿Qué pasa a él? No, Mili. No, no pasa nada. ¡Arriba! Vamos. Vamos, que cantor es esto. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Apúrense. Vamos, ratadito. ¿Qué te pensar? Que sos... ¡A la pila, dice! ¡A la pila, dice! ¡A la pila, dice! Jeper, falta uno. ¡A la pila, a la pila! ¡Estúpido! Niña, que te enojaste por eso No, si no te hicimos nada Se la creyeron Es un nabo Bueno, vamos al baño Te dejamos para otro día Adiós Bravo, muy bien Te felicito Ay, Carmen, déjese de pavadas ¿Dónde está mi mamá? En su cuarto no la vi Gabi ya se fue ¿Tan temprano fue a la fábrica? No, no fue a la fábrica Fue a ver al médico Porque gracias a vos se siente muy mal A ver qué fue todo este lío que armaste Cosa mía No, cosas tuyas, no, cosas de las dos Porque el dinero que robaste era mío ¡Nuestro! Yo también ayudé para que ganara ese dinero Ese dinero es mío, solamente mío Así que empezá devolver todas esas pavadas que compraste Y trae el dinero de vuelta ¿Y si no lo hago qué? ¿Me voy a acusar con Gabi? ¿O no escuchó eso que ladrón que le roba al ladrón Tiene 100 años de perdón? ¡Cosa estúpida! Nadie vive 100 años Y mucho menos vos Que después de haber armado todo este lío Vas a vivir mucho menos Todavía no sabés con quién te metiste Georgina, ¿qué te despertaste? ¿Qué te pasa? Sos muy chiquita, Nadia No me vas a entender Contame a mí quién soy más grande Ay, déjela de molestar, chicas Ustedes no entienden nada Georgina, contame a mí ¿Qué te pasa, Ale? Nada No me pasa nada No siento nada Mi alma está vacía Creo que me marchité por dentro ¿Juta en primavera te marchitás? No van a entender el día que se enamoren Y el ser amado las reemplace por otras Como si fueran una lampadita quemada Un tomate aplastado ¿Me llevo ese? No, mejor aquel No, mejor este Chicas, me parece que tiene razón Lo que asomla No, Nadia, no te preocupes Por más que tengas 180 años A Georgina no la vas a entender Porque los tomates aplastados Lo tiene ella en la cabeza Jimena, no me cargues Fíjale en serio Georgina, ¿para qué te pones así? Si vos a Coco no lo querías más Sí, eso pensaba antes Pero ahora, pienso en él Y siento algo acá en el pecho ¿Es tu mano? No, chicas Siento en el corazón Atravesado un flechazo de amarga angustia Chicas, ¿por qué no van a desayunar? Se les hace tarde, ¿verdad? Sí, sí, mejor Yo me voy con ella Porque para mí lo de Georgina es contagioso George En serio, no podés estar así ¿Qué querés que haga, Pato? No sé Ahora, podrías conseguirte un novio Claro, y se lo refregás a Coco por la cara Esa idea me gustó Lila Lila Suerte que te encuentro Necesito hablar con vos Pero yo no quiero hablar con ustedes Espera, Lila, te reequivocás De verdad te lo digo Yo nunca hablé mal de vos Fue todo un invento de Corcho y de Guille Corcho, te juntaron Sonamos Ay, al piste, hermano, eh Vení, Lila Vamos a aclarar las cosas Soltame, nena Hola, Corcho Hola, Guille Hola ¿No te das cuenta que los mentirosos son ellos? Acá la única mentirosa y falsa sos vos, nena Olvídense de que fuimos amigas No quiero verlas nunca más Vamos, Guille Paul ¿Qué hacés vos acá a esta hora? Este, Milly Vine a hablarte Hice algo que quizás no te caiga muy bien Pero, bueno, tuve que hacerlo Sí, ya sé Fuiste a hablar con Gabino Sí, perdóname Tenía que hacerlo Carolina está mal de la cabeza Y Gabi también está mal ¿Qué pasó? ¿Algo? Vino Y me pegó ¿Te pegó? Mi amor, esa mujer está loca de la cabeza Perdóname, mi amor Es toda mi culpa Yo solo quería ayudar No, no, no es tu culpa, Paul Es mi culpa Por vivir de ilusiones Gabi nunca me quiso Yo con una tarada nunca me di cuenta No, no, mi amor Vos no tenés la culpa de nada Te hagamos una cosa Vamos a tomar aire afuera, mi amor No No, no Yo tengo que estudiar más que nunca Ahora voy a ir a la dirección Y voy a estudiar tranquila Lo voy a hacer por la única persona adulta Que vale la pena en mi vida Yo quiero tener los exámenes rendidos Para cuando vuelva Belén La querés mucho, Belén, ¿no? Con toda mi alma Ella es la única persona que no me mintió En cambio mi mamá Ahora Gabi Las dos me abandonaron y me dejaron sola Mi amor, yo nunca te voy a dejar sola Nunca, mi amor Te amo Ay Gabi, por fin Estaba por ir a buscarte ¿Por qué tardaste tanto en la clínica? El médico no me encontró nada bien, tía Ay Gabi, sentate, mi amor Me asustá ¿Qué te dijo el médico? Que estoy muy alterada ¿Y te dio remedios? No, no Me dijo que por el momento no tome ningún sedante Que eso solo empeoraría las cosas ¿Y cómo, cómo te dijo que te vas a curar? Bueno Según él Lo mejor es que cambie de vida Tía ¿Vos todavía tenés el dinero que me ofreciste Para hacer ese viaje? Por supuesto, mi amor Por supuesto Yo voy a hacer que te instales con tu hija Lejos de Buenos Aires Sí, es cierto Porque este país Este país no te ha dado más que sufrimientos y rencores No tiene razón el médico Tiene razón Vos tenés que cambiar de vida Sí Siento Siento Que no la voy a poder ver a sol el fin de semana La voy a pasar a buscar ahora ¿Ya la llamo? Ya, ahora sí Hola Sí, ¿podría hablar con Blen? Ah, sí, sí, un minuto Se fue de viaje No digas nada Hola Está bien, cuando vuelva la llamo Chao, gracias Bueno Se acabó entonces Me voy Horacio Por nada del mundo me voy a perder De estar con mi hija ahora que no está Belén Bueno, pero ¿qué diferencia hay? ¿En que esté o no esté Belén? Que cuando Belén Fraga no está Yo puedo hacer lo que quiera ¿Estás segura que el médico te encontró bien? Sí, estoy bien ¿Pero entonces por qué no fuiste a la fábrica? Bueno, porque quería quedarme acá para hablar con vos Si es de Mili No, no es de Mili No es de Mili Entonces Carmen te fue con algún cuento No No, no quiero quedarme acá para hablar con vos de nosotras ¿De nosotras? Sí Mirá, estuve pensando en la propuesta que me hizo mi tía Y creo que tal vez tenga razón Nosotras siempre estuvimos llenas de problemas Nunca estuvimos tranquilas Por eso sí Tal vez, ¿no? Si nos vayamos lejos ¿Vos estarías de acuerdo? ¿Viajar juntas? Sí, mami, me encantaría que viajemos juntas Pará, Caro Yo no te estoy hablando de viajar, nada más Te estoy hablando de irnos a vivir a Europa Sí, me encantaría, mamá Para siempre, para siempre Sí, a mí no me importa donde estemos Lo que a mí me importa es que estemos juntas Te quiero, mami Yo también te quiero, mi amor Mamá 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 Hola Facundo ¿No volvieron del colegio? Sí, sí, pero antes de que bajen necesito hablar con vos ¿Qué pasa? Ya me enteré que vos que está enfermo ¿Él te lo dijo? No, fue otra persona Y yo a esa persona le prometí que no iba a decir nada de que me lo había dicho Entonces cuando Mosca me preguntó quién me lo había contado Yo dije que fuiste vos Si él te pregunta, vos podés decirlo ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Guille! ¡Guille! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! Perdón, ¿qué se está festejando acá? ¡Que Guillermo se recibió de ser humano! ¡Se sacó un nulo en el colegio! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! No Sí ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó Es que justo me tomaron algo que yo no había estudiado ¡Bravo, guille esa! Bueno, calmando un poco los ánimos ¿Está todo bien? Sí ¿Todo bien? Sí, mejor que nunca Eh, le querrá decir Mejor que nunca más pollerudo, ¿no? Eh, contále de la novia, eh La novia, la novia ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tiene novia, tiene novia Tiene novia, novia tiene Perdón, perdón Quiero un nombre Bueno, estoy saliendo con Lila Maestro, ¿en serio? Sí Mira, a pesar de que me saqué un nulo y me están gastando La estoy pasando re bien ¡Lila! 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 ¡No lo entiendo! ¡Belen! ¡Belen! Debe ser Belén Uy, yo entiendo, yo entiendo No, 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 no ¡Hola, Belén! Sí Con el doctor Brausen Y para vos Hola Disculpenme que lo moleste, doctor Brausen Soy el hermano del paciente de la cama 17 Necesitamos que venga urgente Él tuvo una descompensación Bueno, pero ¿por qué me llamó usted? ¿Por qué no usaron el radio llamada? Lo intentaron, pero no pudieron comunicarse Por favor, venga ya mismo Bueno, sí, está bien Voy para allá Me tengo que ir urgente, chicos Después paso, sigan festejando Vengo a buscar a Sol Disculpenme, pero no puedo darle a Sol Hoy no es un día de visita suyo ¿Y quién le dijo que le estoy pidiendo permiso? Cuando Belén Fraga no está Mi hija tiene que estar bajo mi custodia Si tiene alguna duda Lo puede consultar con mi abogado Permiso A mí me encantaría ir a pasear con vos, papá Pero le tengo que preguntar a Saverio Bueno, mi amor, no te preocupes Preguntale a Saverio Yo creo que él no va a tener ningún problema Al contrario Saverio, ¿me dejas ir a pasear con mi papá? ¿Tú quieres ir? Sí Bueno, entonces está bien, ve Yo hablaré cuando Belén llame por teléfono Y se lo contaré Bueno, perfecto Entonces vamos Vamos a jugar al puentecito con Saverio ¡Levante, levante, levante! ¡Arriba! ¡Muy bien! Chao, Saverio Si no estuvieras con la pequeña ¿Estás segura de que no tenés un primo? ¿Un amigo de tu primo? Un... Está bien, chao Rami no nos tiene Federico tampoco Marcelo... Marcelo... ¡Basta, Pato! ¿No te das cuenta que estoy condenada? No quedan más chicos Y los pocos que había Ya los enganché en el club de solitos y solitas Pero dejáme llamar, Georgie ¿Alguien puede escuchar? Basta, Pato Mi suerte está echada Me van a llamar doña Georgina la solterona Che, chicas ¿Saben para qué Barbarita está juntando firmas? ¿Qué está haciendo Barbarita? Está haciendo firmar a todas las chicas Y no sé para qué Si es para declarar que Coco es un traidor Firma un bloque entero Yo sí sé para qué Porque una buena periodista está enterada de todo ¿Es en contra mío? No, nada que ver, Conchito Solo firman las chicas a las que Guille Les tiró las cartas No, no, Guille Guille ¡Guille! 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 ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¿Qué pasa? Barbarita está juntando firmas De todas las chicas que le tiraste las cartas ¿Y? ¿Cómo, Guille, nene? Vos tenés mucho cerebro Pero de mujeres no sabés nada Seguro que se la va a mostrar a Lila Y ella va a ver que el mentiroso eras vos ¿Te parece? Estoy seguro Corcho Entonces tenés que ayudarme Yo no quiero perderla No puedo vivir sin ella Guillermo Yo quisiera ayudarte Pero cuando a Barbarita se le mete algo en la cabeza No para hasta conseguirlo Ese es el único plan que te puede ayudar Sí ¿Cómo era? Vos te tenés que pegar como una estampilla a Lila Sí Y tú la tenés que dejar sola ni un minuto Así Barbarita no se puede acercar con las firmas Sí Sí ¿Dónde vas? ¿Lila no venía a estudiar acá con vos? Antes tenía que hacer otra cosa ¿Qué cosa? Tenía que sacar una fotocopia e ir para la biblioteca Anda a buscarla rápido a ver si todavía se encuentra en la calle con Barbarita Sí Decíame suerte Suerte Sí Acordate Ni un minuto sola ¿Te crees que soy tarado? Sí Hola, 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 hola A levantar el ánimo que traigo noticias excelentes ¿Qué pasó? Te conseguí los pasajes para mañana mismo Pero mañana, ¿por qué tan pronto? Vos no te preocupes por nada Solamente tenés que hacer la valija Ah, te conseguí un departamentito en pleno corazón de París Pero tía, ¿cuál es la urgencia? Tu salud, querida Quiero que te recupere lo antes posible ¿Y la fábrica? Ay, de la fábrica, olvidate Yo me voy a ocupar de todo lo que vos dejes pendiente Bueno, va, vamos a preparar la valija porque no hay un segundo No, no, antes de irme tengo que hacer algo ¿Qué? Pedirle perdón a alguien Está bien Le voy a decir a Carolina que empiece a preparar sus cosas ¿Todavía estás estudiando? Para mí es hora que dejes de estudiar un poco No, Jimena, no puedes aflojar ahora Yo tengo ¿Hola? Sí Sí, sí, ya te paso Toma, Mili, para vos ¿Es Paul? No, Gaby Jimena, por favor, agarra y decirle que no estoy Gaby Mili no está ¿Cómo que no está? Sí, salió Pero vos me dijiste que estaba Me confundí Ahora la busqué y Mili no está Si querés, yo le digo que apenas llegué, te llame Está bien, Gime Chao Yo sé que estabas, Mili Y no me quisiste atender ¿Cómo voy a hacer para pedirte perdón antes de irme? ¿Quién es? Yo, Lila ¿Pasá? Lila ¿Qué hacés vos acá? Vine a estudiar Biología con Guille Pero ¿Antes no tenías que hacer otra cosa? Sí, pero me la hizo mi mamá ¿Y Guille? Eh, Guille Fue a sacar una fotocopia Ahora viene Bueno, decíle que cuando llegue me pase a buscar por lo de Delfina No ¿Vos no estabas peleada con ellas? Justamente, no me gusta estar así Así que ahora quiero aprovechar para hablar con las chicas Eh, Guille se fue pero me dejó un encargo ¿Cuál? Qué bueno que nosotros vayamos estudiando Hasta que él llegue Bueno ¿A gusto a gusto estudiar Biología? ¿Biología? ¿Por qué te crees que me dicen el animal? Hola Hola Quería saber cómo está Georgina El viento me contó ¿Quién? El viento del sur, mi novio Yo no sabía que había sido novio de Georgina antes Sí, y ahora la pobre está re mal Ay, me da tanta pena, me gustaría ayudarla ¿De verdad? Sí, pero no sé cómo Yo sí sé cómo ¿No tienes alguien para presentarle? Mi primo ¿Y cuántos años tienes? Trece Genia Bueno, vos dale el teléfono al lugar y decile que la llame si se encuentran Le aviso ya mismo Bueno, entonces si tomamos al citoplasma que contiene al núcleo A las mitrocondias A los ribosomas y los entriolos, etc Tenemos como resultado Corcho, ¿estás seguro de que no te aburre? No me citoplasta El citoplasma, corcho Ah, lo mismo Ay, a mí lo que no me quedó muy claro fue lo de la conformación de las células ¿Células? Es re fácil Me extraña de vos Es una tarjetita que tiene una foto tuya, un numerito largo y un nombre ¿Nunca has visto una? No, corcho, esas son las cédulas ¿Y qué dije yo? Cédula Pará, ¿a dónde vas? Al baño Te acompaño ¿Cómo vas a acompañar al baño? Eh, no, te acompaño a la cocina a buscar algo para tomar Vamos Corcho, corcho, estoy desesperado, no le encuentro por ningún lado a Lila Oye Quédate tranquilo, ella está acá No ve cómo estoy ¿En serio, corcho? ¿Está acá? Salvaste la vida, gracias, corcho Gracias, hermano No doy más ¿Cómo hacés para aguantarla? Seguro que es Mosca, él me ayudó a buscarla Mosca, Mosca, no sale de estaque Hola Lila está con ustedes, ¿no? Lamentablemente llegaste muy tarde Ya nos enteramos de todo lo que hiciste No te va a servir de nada ¿Por qué? Porque no te vas a poder acercar a ella No me importa Total, yo ya no necesito acercarme a ella Lila está estudiando biología, ¿no? Sí, sí ¿Y ya abrió el libro? No, no, estudiamos de la carpeta Bueno, entonces prepárense para cuando lo abra Adentro Está la hoja con toda la firma de tus clientas ¡No! ¡No! ¡Venla! 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 ¿Y esto? ¡No! 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 ¡Mila, mirá el papel! ¡Vos te llamás tu mamá! ¡Andá! Eh... Menos mal que me la encontraste ¿Por qué? ¿Qué es ese papel? Es un papel de... Es un papel mío que se lo presté a este Y me lo puso en tu libro, el nabo Y bueno, pero tengo derecho a verlo Si está en mi libro No, no, me lo dio Saverio No tiene nada, no tiene nada Me lo dio para que practique cómo hacer fideos Mirá, mirá, eh ¿Fideos? Sí, sí, no está, mirá Mirá, lo hace un mollo Por ejemplo, esta es la masa, ¿no? Los cortás todos así, bien finitos Estos no engordas, son una barbaridad Mirá, te quedan unos riquísimos fideos de bollo Bueno, ahora me voy a calentarlos Sí ¿Qué le pasa a este? Antes no era así No, lo que pasa es que la estupidez de corcho es un proceso dinámico Aumenta día a día ¡Me encanta! Papi, ya no sé dónde poner tantos juguetes ¿Viste, mi amor? ¿Viste que cuando Belén Fraga no está Podemos comprar todo lo que queremos O hacer todo lo que nos gusta? ¿Eh? ¿Sabías una cosa? Llevo el extraño Bueno ¡Ay, mirá, papi! Me había olvidado que me sentiste esta muñeca Es la más linda de todas, mi amor, ¿te gusta? Sí, me encanta Lo que me gustaría es que la tarada del primer banco mire todo lo que yo tengo ¿Por qué? Porque es re mala No, no, mi amor, vení, vení Solcito, a mí sí que me importa ¿Qué es lo que te dice esta chica? Bueno, no dice cosas feas a todas las nenas Tiene rima la onda Bueno Está bien Solcito, a mí no me importa lo que le dice a las otras chicas A mí me importa saber qué te dice a vos que sos mi hija Bueno, a mí a veces me dice huérfana miserable O cosas así ¿Cómo se llama esa chica? Eso no importa, papá Belén dice que lo hace para molestar Y si yo no le doy bolilla, se va a cansar y no me va a molestar más ¡BENÉN, FRAGAS, TE QUIVOCÁ! No, 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 no Solcito, vení, vení, mi amor Mi amor, por favor, perdoname Vení, vení, te estoy cargando, mi amor Vení, FRAGAS, TE QUIVOCÁ Vení Mi amor Vení Era un chiste Lo que no es un chiste solcito Es que esta chica te moleste En este mundo, si uno Si uno quiere ser un triunfador No hay que dejarse pisotear la cabeza ¿Sabes lo que pasa, papi? Que Belén dice que... Belén está equivocada en algunas cosas, mi amor Pero no importa Vos hacerme caso a mí, a esta chica le vamos a dar una lección Sí Bueno Pero, ¿cómo? Le vamos a enseñar que con los Méndez Ayala no se juega Y vos, mi amor Sos una Méndez Ayala No te olvides nunca de eso Ahora decime ¿Cómo se llama esa chica? Candela ¿Pero qué le vas a hacer, papá? No, no, no doy más Sí, al fin, mi amor Dejá de estudiar un poco Te va a hacer mal Sí, voy a parar un poco Bueno, entonces Vamos a salir un rato Tomar algo No, no, Paul No tengo ganas Vamos a tomar aire un poco ¿Sí? ¿Quién es? Gaby Paul, por favor, decíle que no sé que no estoy, no la quiero atender Bueno, bueno, metíte adentro y yo arreglo todo No quieres verme, ¿no? No, y te voy a pedir, por favor, que te vayas ¿Belen está? No, tuvo que viajar Paul, yo necesito hablar con Mili Está bien, yo te entiendo Pero ella en este momento está muy dolida Y no creo que sea el mejor momento Quizás más adelante No, no, no hay más adelante Yo me voy ¿Y cuándo volvés? Si todo sale bien, nunca Y entonces, ¿para qué querés hablar con Mili? Para despedirme Y pedirle perdón Mirá, yo creo que ella ya se siente despedida ¿Vos lo decís por el cachetazo, no? Mirá, Paul, si ella cambia de opinión o se olvida de todo esto ¿Vos le podés dar esta carta? Yo ahí le escribí todo lo que siento ¿Se fue? Sí ¿Qué quería? Quería pedirte disculpas No Ya no sirven las disculpas Ahora lo que tengo que hacer Es olvidarla para siempre Yo te aseguro que esta vez Lo vas a lograr, mi amor Te lo juro Mosca, ¿estás seguro que esto tiene tono? Sí, yo ya me fijé mil veces Pero no te preocupes, Jimena Cuando Belén tenga una noticia nos va a llamar Ay, me mata, espera A mí también, pero no podemos hacer nada Vos no te preocupes, Mosca Estoy segura que cuando Belén llame Va a decir que algún médico encontró la cura de tu enfermedad Una vez leí en una revista que un chico se curó Porque un hermano le donó un riñón ¿Y? Y que si es necesario Yo te doy todos mis huesos No, Jimena Esto no se arregla con un trasplante Es otro tipo de enfermedad Pero igual, gracias Te quiero, Jimena Te quiero También te quiero Hola, Belén Sí, sí, ya te paso con Pato ¿Y justo Miss Primavera me lo tiene que presentar? ¿Y qué te importa a quien te lo presente? Y que si ella va a llevar al primo Es obvio que también va a llevar al novio O sea, a Coco ¿Y? ¿Cómo y? Yo no puedo salir con mi ex Y con mi futuro novio al mismo tiempo Georgina es mucho mejor Así se lo refregás por la cara ¿Te parece? Más vale, nena Así le demostrás que a vos no te interesa Que él tenga una novia flaquita Alta y que sea Miss Primavera ¡Bosta! No me hagas acordar Pato, teléfono para vos Hola Anabela ¿Cómo? Un problemita Esperá que le digo a Georgie Georgie, dice que el primo tiene ganas de salir ¿Sí? Pero antes había arreglado con un amigo Entonces me pregunta si vos no tenés una amiga Para que salga con el amigo del primo Así salen los seis Sí, sí, deciré que no hay problema ¿Y a quién vas a llevar? A vos, ¿a quién vas a dar? No, no, yo no voy No Patricia, prometiste que me ibas a ayudar Ahora no me podés dejar en banda Además, si estás vos Yo no me voy a sentir tan mal de ver a Coco con su nueva novia Pero Georgie... Patricia Todo bien Una vela No hay problema Sí, sí Candela Es un baby party ¿No sabés lo que es un baby party? Bueno, es una fiesta donde yo invito a todas mis amigas para que tomen el té conmigo Y tenés que traer una muñeca Sí, puedo invitar a todas las amigas que yo quiera No, en el lugar no es Es en la casa de mi papá No, ¿sabés qué? Por el viaje no te tenés que preocupar Porque mi papá se va a encargar de buscar una camioneta para ir a buscar a todas No, no tenés que traer nada de comida Acá hay de sobra Sí, te espero, ¿eh? Chau, vení, no faltes Va a venir, papá, va a venir Mi amor, quédate muy tranquila Porque después de esta fiesta a todas tus amigas le va a quedar muy claro quién es Sol Méndez Ayala ¿Qué pasa, mi amor? Que yo soy Sol Fraga Bueno, en todo caso vos te podrías llamar Sol Méndez Ayala Fraga Bueno, vamos a seguir llamando a todas tus amigas Vamos ¿Ya tenés todo listo? Sí, solamente me falta hacer una cosa ¿Qué? Despedirme de mí Y ese es un placer que no pienso perderme No te gastes, querida Ya fue Gaby y la muy maleducada no la quiso recibir Pero a mí sí me va a dar Aunque lo quiera Sí, sí, hija, claro Bueno, ¿y cómo están las cosas por allí? Bueno, tienes que tener un poquito de paciencia, Belén Te voy a dar con tu hermano porque si no me rompe la camisa Bueno Pero, por Dios Hola, Belén ¿Cómo estás? Bien, 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 yo bien, acá Los chicos tranquilos Los estoy cuidando Mosquita bien, también Tranquilo, me preguntás por todo Eh, bueno, Sol estaba Se fue Hija Hija Sol se fue con el padre Salió con él No, ya lo sé Pero como tenía ganas de hacerlo Ella estaba muy entusiasmada Pues le di permiso Bueno Bueno, y ten paciencia, ¿eh? Adiós, un beso grande La verdad que no sé por qué no le dijiste lo de Alejo ¿Por qué volví a decir lo de Alejo? ¿No ves que todavía no le han dado ningún resultado? ¿Qué quieres? Que encima la preocupe con lo que hace el erargúmeno ese ¡Ja! Lo pesqué Lo pesqué Lo pesqué justito, ¿eh? Esta vez lo agarré Lo agarré en fraganti Hablando mal de mí ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué se cree el centro del universo? ¿No nos ve que es un perseguido usted? ¿Yo un perseguido? Yo un perseguido Usted Usted Que es un viejo molesto Y amargado Que se cree superior a los demás Y anda todo el tiempo agrediéndome, señor Mire, que soy superior Eso ya lo sabe todo el mundo No, no Viejo agresivo Y viejo regañón Y viejo no sé qué No se lo voy a permitir No, no, no Se van a seguir peleando Che, los que estén mirando acá Son... ¿Qué vino acá para pelear, Raúl? No, señor Yo no vine acá a pelear Entonces, ¿por qué grita? No, no, vásele ahora Sigue peleando Yo no grito ¿Cómo es que sigue peleando? ¡Ey! No Vine Vine a hablar con vos Piojito Bueno, porque quería Preguntarte si Si querías volver A la carpintería Porque Bueno, me salió al final, ¿no? El trabajo Ese para el que hice la muestra Ah, mire qué bien Y bueno, como Como eso en realidad Es un trabajo que hiciste vos, ¿no? Yo Lo menos Lo menos que puedo hacer es Es hacerte partícipe De las ventas Bueno, le agradezco Pero no Raúl, no se preocupe Yo en realidad No quiero volver a la carpintería ¿Por qué? Pero, piojo Mirá que Que son unos buenos pesos Claro, no, pero no es por la plata Raúl No quiero volver Porque, no sé A mí ir a la carpintería Me bajonea Me pone mal Y si te lo pido yo ¿Tampoco aceptás? Estimado amigo ¿Eh? Echemos los lazos De la buena vecindad ¿Qué lazos, lo que lazos De la buena vecindad? No, pero Esto es una tontería Que estemos en esta actitud Que yo no estoy en una actitud Usted No me contestaste todavía ¿Aceptás? ¿Y si yo te pido Que volvamos a estar juntos? ¿Aceptás? Hola Hola, ¿está Barbarita? Me parece que ya se fue Pero me fijo Pasá si querés No, es que estoy con un amigo Y bueno, decíle que pase Agustín, vení Ya se conocen, ¿no? ¿Qué tal? Che Me parece que se te cayó la llave ¿Qué te pasa? ¿Me estás gastando? Eh, Mosca Nosotros estamos apurados Si está Barbarita Decile que vaya para casa ¿Sí? Sí Chao Pero, ¿cómo que te siento En un parque de diversiones? A lo mejor es tan feo Que quiere que los conozcan El tren fantasma Así pasa desapercibido No, besito en el desorbitado Yo nunca sobe el desorbitado ¿Cómo lo es? Ay, debe estar bárbaro A mí no me dan nadie los juegos Si no, que voy a estar con Coco Y con su novia No sé, ¿qué voy a hacer? Hola ¿Anabela? Justo Sí Bueno, está bien Me parece que se pudrió todo No, todo no Coco y ella no pueden ir Pero el primo para vos sí ¡Qué emocionante! Sí, lástima que el amigo También va Yo no sapé ¿Y cómo van a ser para reconocerlos Si nunca los vieran? Me dijo que los dos Iban a poner gorras Y los iban a esperar En la puerta del juego Querida dama del mar Recién acabo de estar Con una chica Que hasta no hace mucho tiempo Me daba vuelta la cabeza Es muy linda Y aunque todos dicen Que es antipática Y estirada Yo sé que en realidad Es buena Y sensible Hoy la vi con un estúpido Que no se puede creer Pero bueno Si ella es feliz Quizás algún día Lleguemos a ser amigos Pero nada más que eso Porque yo me estoy enamorando De otra persona ¿Adivinás de quién? Bueno, súbite Mira, ¿eh? Ahora mira esto Bueno, ahora verí Que te sigo mostrando El resto del cuarto Mira, esto ya lo hice Mira, allá tengo los videitos Candela Ven y Candela Ven ¿Te gusta el cuarto de mi hija? Sí ¿Viste qué grande que es? Sí Cuántos juguetes tiene, ¿no? ¿Por qué no seguís jugando A las muñecas? Anda, Candela Anda Por suerte nunca más voy a tener que estar En este lugar apestoso Ya te saqué todo, Mili Tu mamá Tu fortuna Solamente me queda Una sola cosa Por llevarme Y ahora sí Que no lo vas a volver a ver Nunca más Se me perdió Se me perdió ¿Quién lo robó? ¿Dónde lo tienen? ¿Quién lo escondió? En la cocina O el comedor Bajo la cama Se me escapó No 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 CC por Antarctica Films Argentina